Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la drástica medida del Gran Premio Australia Fórmula 1 para evitar las invasiones de la pista y bueno, como sabemos los fanáticos invadieron Albert Park de manera masiva en la temporada anterior, o sea el 2023 y bueno, este año ya no van a poder hacerlo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de la finalización del reciente Gran Premio de Australia a los organizadores se les declaró culpable de infringir los protocolos de seguridad de la FIES bueno, esto fue debido a la invasión de la pista insegura de parte de los aficionados saltando al trazado semiurbano Albert Park cuando todavía había monoplazas en marcha y bueno, las invasiones de pista luego de finalizar una competencia son comunes y bueno, la más conocida ocurre en Monza donde los tifosos saltan a la pista con bandera del equipo Ferrari ya que esa marca es local en ese Gran Premio y bueno, sin embargo esta es una tradición que sucede en diversos de los trazados del calendario de la Fórmula 1 y bueno, sin embargo en Australia se cruzó la línea por segunda vez y ya existieron problemas en la versión de 2017 y se repitieron durante la temporada anterior, o sea 2023, con los fanáticos invadiendo la pista de manera insegura incluso el coche de Nico Hülkenberg se había quedado tirado de la curva número 2 y los fanáticos llegaron a acceder a él y bueno, esto fue altamente peligroso porque el Hass del alemán tenía activada la luz roja intermitente lo que indicaba que estaba en condiciones inseguras de una posible descarga eléctrica y bueno, la FIA por aquel entonces exigió explicaciones y declaró culpable a los organizadores de ese evento y bueno, ahora la medida que se decidió tomar de cara a la temporada 2024 la que va a empezar con el Gran Premio de Bahrain en marzo y que antes empezara en el mismo circuito con las pruebas de pretemporada es la prohibición total del acceso a los fanáticos y bueno, esto pone fin a una larga tradición en el circuito de Australia el comunicado acerca de esto fue transmitido por la Australia en Grand Prix Sport Corporation y bueno, la corporación del Gran Premio de Australia informa que dada la investigación en curso de la FIA sobre la pronta invasión de la pista a la conclusión del evento 2023 no habrá acceso a la pista después del Gran Premio Rolex de Australia de Fórmula 1 2024 eso aseguraron en el comunicado y bueno, y esto firmaron para añadir las decisiones sobre el acceso a los aficionados a la pista a la conclusión de futuras carreras se tomará en una fecha posterior bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao a los aficionados a la izquierda a la cara de la izquierda ytras , elắt de la izquierda